La convocatoria es para mañana viernes a partir de las 19 horas. ¿Dónde se van a concentrar los adjudicatarios de Reloteo Social? Bueno, nos concentramos en el ACA. Como la anterior marcha nos vamos a concentrar ahí, pero esta marcha está dirigida a todo el pueblo. Es para todos, es para todos los que tengan algún problema, algo que quieran expresar. Básicamente nosotros somos 430 adjudicatarios, pero bueno, sabemos otras problemáticas que ya se vienen dando en el transcurso de este último tiempo. Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos que se quieran acercar por el tema de, bueno, todos los temas sociales que hay hoy en Angostura. ¿Tuvieron una reunión en esta semana para determinar la marcha y otros temas? Sí, en realidad esto salió la semana anterior en la reunión de Complade, en la que se tomó la decisión de marchar. Bueno, nosotros aquel día en el Complade tratamos el tema nuestro y el de las antenas. Así que, desde ahí salió una vecina dando la idea para hacer esta marcha general. ¿Pudieron hablar con otras organizaciones, con otros vecinos, como para poder convocarlos también? Digo, porque justo se da en un momento donde los padres de las escuelas 361 también en algún momento dijeron que podían llegar a marchar, o sea, ¿se han comunicado con ellos, por ejemplo, con otras organizaciones? Sí, se ha charlado con algunos papás de la Escuela 361, que sí creo que estarían dispuestos a marchar con este grupo y con alerta Angostura. Y bueno, nosotros hicimos una nota que la estuvimos pegando por varios lugares en el pueblo para que la gente se vaya enterando también. Si querés te la leo. Perfecto. ¿Van a ir a algún lugar en particular? Porque la marcha anterior pasaron por Fiscalía, fueron al Consejo Deliberante. ¿En esto tienen programado hacer alguna visita a algún lugar? No, simplemente marchar por las calles de Angostura. Sería, yo calculo que va a ser el centro. Nosotros estamos preparando nuestras pancartas, nuestros carteles. Aquel que quiera expresar su problema lo puede hacer a través de alguna pancarta, algún cartel que cada uno elija su cartel para poder expresarse y básicamente exponer las problemáticas que hoy tenemos en Villa Angostura. Para no solo nosotros, 430, el tema de las antenas, que es un tema bastante problemático. Nosotros acá en nuestro barrio nos quieren poner una antena y realmente no tenemos ni siquiera la información de lo que las antenas provocan a las personas. En las reuniones, ¿qué se ha manifestado, por ejemplo, más allá de lo que se ha conocido a través de los medios? ¿Cuál es la sensación de los vecinos? Porque desde el Ejecutivo han dicho, inclusive, que la mayoría de los adjudicatarios está de acuerdo con el canje. ¿Ustedes cómo tomaron esta declaración por parte del Intendente? Y a nosotros nos pareció medio, no sé, la verdad que hoy en este momento tengo muchas cosas guardadas, ¿no? Pero yo creo que lo que están haciendo es sacarnos, ¿no? Es sacarnos toda esa... Como una provocación. Una provocación, es sacarnos. Ellos saben cómo estamos, por lo que estamos pasando. Y creo que quieren llegar a ese punto en que esto sea una guerra. No sé, la verdad que yo a esta altura lo único que espero es que ellos tomen conciencia de lo que está pasando porque el pueblo se cansó, el pueblo ya no quiere más mentiras. Te digo el pueblo porque no somos los 430, sino que hay un montón de hechos que han ocurrido durante estos días que creo que la gente ya está cansada y la gente quiere una respuesta, no quiere que nos sigan tomando el pelo. Porque eso es lo que están haciendo, nos toman el pelo. Así que bueno, por eso necesitamos salir el pueblo. Necesita salir y expresar porque muchos nos callamos, nos callamos muchas cosas. Entonces creo que ya es hora de que empecemos a salir. ¿Ustedes manifestaron en algún momento que muchos de los adjudicatarios fueron silenciados? Sí, es verdad. Nosotros cuando arrancamos éramos un grupo importante. Hoy, la situación de hoy realmente es lo que nos manifiestan algunos compañeros es que han sido amenazados porque trabajan en la muni o porque tienen algún contrato. Tenemos un compañero al que despidieron. El señor Rifo le pidió a nuestro compañero que tenía un aserradero que se retire del lugar. No podía trabajar más para la muni. Porque textuales palabras fueron, te gusta andar haciendo quilombo, te agarrás tus cosas y te vas. Así han callado a muchos de los nuestros. La gente por ahí tiene miedo porque es entendible, nosotros lo entendemos. Nos acompañan desde el silencio, pero bueno, ellos implementan este temor en la gente, se creen con poder y nos siguen ninguneando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!